Tadeo Kroensberger ya está en el fin punto de la ciudad. Vamos, adelante Tadeo. Aquí estamos, buenas tardes. Estamos en todo lo que se llama peaje para indicarles que hay una emergencia, un gran taco, un taco, un taco, un taco. Yo quiero un sándwich. Un gran taco porque una de las cajeras de peaje le dio churrete. Así que le vamos a indicar algunas rutas alternativas. Por favor pon atención. Tome entre las distreses y las... entre las 3 y las 18 horas, una ruta alternativa que es Cerro Barriga, enseguida la primera vuelta al lado del kiosco en Ayunas, enseguida tome Cuesta Barriga hacia abajo ruta K68 corten y luego, siga ruta en la esquina hay un viejo pelado, no debe de país, siga ruta 8 al clitoral central eso es todo cuanto podemos informar desde aquí usted tenga un buen viaje, pase una linda unas lindas vacaciones y hasta una nueva entrega acá en el asunto muchas gracias Tadeo, continuamos con